Este domingo 21 de octubre vamos a tener la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, patronos de la parroquia de Tiquipaya. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para poder invitar a participar de esta festividad, es una festividad, vamos a decir así, patronal del pueblo, y para esto tenemos actividades, entre estas está la serenata, la víspera que vamos a tener el día viernes 19 a las 7 de la noche, con la Eucaristía empezaremos, posteriormente una verbena popular parroquial, ahí en el atrio del templo, en la puerta del templo. El día sábado, al mediodía, daremos inauguración, vamos a decir así, a la entrada folclórica, con la procesión de los arcángeles, y el día domingo tendremos la misa de fiesta a las 11 de la mañana, ya, entonces quiero aprovechar la oportunidad para invitar a la misa de fiesta, a las 11 de la mañana en el templo de Tiquipaya, y posteriormente a las 12 vamos a tener la procesión, con todas nuestras autoridades, como también los pasantes, y todos los fieles, y devotos también que lleguen hasta nuestra parroquia de Tiquipaya, y el día lunes, evidentemente el Calvario.